¿Qué desafío se encuentra ahora mismo el gestor del cambio? En la situación que estamos viviendo. Hola, buenas tardes Amanda. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer participar en cualquier evento que organiza IMM. Bueno, la pregunta, ¿verdad? ¿De qué desafío nos encontramos? Yo, mira, hoy he leído una frase que me ha inspirado quizá en estos momentos que estamos viviendo y me apetece leerla de inicio. Dice, tenemos que estar dispuestos a dejar ir a la vida que habíamos planeado para crear la vida que nos está esperando. Y posiblemente sea lo que nos va a ocurrir en muy poco tiempo. Nadie nos decía que la vida que teníamos planeada para este 2020 iba a tener una interrupción tan absoluta como ha tenido. Y quizá pues es el momento de que dejemos ir esa vida que teníamos planeada y como gestores del cambio preparemos el terreno para crear una nueva vida a partir de las vivencias y de los momentos que en estos momentos nos encontramos, no sé, diría sufriendo. Pero vamos a ser positivos experimentando. Sí, es verdad que además nosotros ahora como gestores del cambio, o sea, nuestro meta eje son las personas. O sea, nosotros donde vamos a tener que poner focos en las personas que además van a encontrarse con grandes cambios una vez que todo esto se reorganice y vuelvan a sus puestos de trabajo, la reincorporación no va a ser inmediata, no va a ser que te sientas y directamente todo era como antes, ni mucho menos. No, fíjate que probablemente las empresas se encuentren a partir del reinicio con una reconfiguración completa de sus planes estratégicos, de todo cómo tenían organizado sus modelos de trabajo. De repente nos hemos visto todos abocados en la mayoría de las empresas que le han sido posible al teletrabajo. Una cosa que en España estaba todavía con muy poca implantación. Y vamos a tener que hacer un manual de lecciones aprendidas, de errores cometidos y sobre todo de qué debemos hacer a partir de ahora, porque nos esperan momentos complicados y los gestores del cambio tenemos que también trabajar mucho con la parte emocional de esas personas que regresan después de un impacto y que, por supuesto, no esperan de pasar de un día para otro a una actividad normal. También es cierto que esta situación nos ha ayudado en el sentido de que hemos roto barreras. Lo que has dicho tú, que es una realidad, ¿cuántos años llevamos trabajando por el teletrabajo? Y era un tema complicadísimo y de repente vemos que las barreras somos las personas, porque sin tener prácticamente plazo, pues están trabajando las organizaciones pues 3.000 personas, de repente, en remoto. O sea que quizás eso sí que nos va a ayudar para afrontar esta nueva situación, eso, y que nos apoyen los líderes, ¿no? Sí, sobre todo esto con tema, para mí crítico, porque yo creo que este momento estamos viviendo la hora de los líderes. Las empresas que han ido forjando a líderes con un perfil emocional son las que han apostado por un tipo de trabajo que se puede generar y gestionar en remoto. La distancia abre unos espacios bastante grandes y se generan situaciones de desconexión. El líder emocional en esta situación podrá seguir estableciendo una actividad más o menos regular con su equipo. El equipo estará totalmente conectado con su líder y probablemente el lazo esté mucho más estrecho que otras empresas que no han fomentado ese tipo de liderazgo. Y después de esto, probablemente ese líder, cuando vuelva a trabajar en presencial con su equipo, ha ganado un terreno que probablemente es maravilloso a partir de ese momento el poder establecer nuevas reglas de trabajo. Es verdad, de hecho, ahora estamos organizando actividades también para que exista una relación entre ese líder. Nos lo solicitan muchos, pues eso, managers y líderes de equipo, porque claro, eso de que cada uno se vaya a su casa y romper de repente todas las relaciones, pues tampoco puede ser. No puede ser que nos desvinculemos de esa manera, ¿no? Necesitamos tener algún tipo de relación hasta que todo esto coja normalidad, que la va a coger. Es una cuestión temporal. Efectivamente. Y hay que también pensar que el empleado nunca ha trabajado, o en un porcentaje muy grande, nunca han trabajado en esta situación, en una situación en la que se debe responsabilizar más aún de la parte que le corresponde dentro de su empresa. Se va a encontrar mucho más solo en la toma de decisiones y, lógicamente, un líder cercano va a hacer sentir a su equipo que hay una nueva manera de afrontar esto y que hay una confianza en su actividad, aunque no esté presencial en la oficina. Es decir, hemos estado muchos años hablando de estos líderes que salen de su despacho, que miran a su equipo, los ven allí a las 7 de la tarde y se siente líder porque los tiene allí. Y ahora esto ha cambiado. Yo me siento líder porque sé coordinar un equipo en remoto y la actividad sale y cada uno se hace cargo de su parte. Y esto es un nuevo modelo que todos estamos, por esta situación, experimentando de manera inmediata y que mucha gente va a salir muy fortalecida de ello. Otra cuestión que yo creo que tenemos que abordar va a ser la estrategia, ¿no te parece, Miguel Ángel? La estrategia, porque claro, iniciamos en enero de 2020 con una estrategia de gestión del cambio en las organizaciones, pero claro, ahora quizás habrá que replantearla, ¿no? Totalmente. No creo que sea posible recuperar una actividad normal o que la cabeza de los empleados esté preparada, el retorno para engancharse de nuevo como si no hubiese pasado nada. Probablemente haya que trabajar en abonar de nuevo el terreno. En la parte de gestión del cambio habrá que volver a retrotraerse a etapas anteriores para volver a preparar al empleado para recibir de manera natural cambios tecnológicos, organizativos, funcionales, que ya estaban preparados, pero que quizá ahora requieran otra velocidad. Yo hablo mucho aquí de la velocidad del cambio. Tenemos que reducir la marcha. Esto es como los coches. Hemos encontrado una cuesta no esperada y tenemos que buscar una marcha que nos ayude a adaptarnos a esa cuesta. Pues llegará el momento en que volvamos a recuperar la velocidad porque las empresas volverán a una actividad normal, pero no intentemos meter la quinta cuando no conocemos la cuesta que vamos a abordar. Verdad. Muy buena esa metáfora. Absolutamente cierto. ¿Cómo crees que deberíamos de plantearnos los primeros pasos ahora? ¿Qué crees de los ejes que tiene la gestión del cambio? Que, por supuesto, yo ya hablo de la persona como el meta eje, porque yo creo que está por encima de todo. Siempre hemos hablado sobre el que el gran desafío de la gestión del cambio son las personas. Hablamos de la comunicación, formación y medición como los tres ejes principales de la gestión del cambio. En este momento, ¿dónde crees que deberíamos de poner atención o qué podríamos hacer durante este periodo? Yo creo que hay una de las, ya creo que de vuestras cinco M's, pero bueno, yo aquí diría que hay que hablar. Hay que hablar. A la vuelta hay que sentarse con los equipos, con las personas. Hay que, de manera abierta, de manera natural, hay que hacer focus group, hay que hacer encuentros. La gente necesitará hablar, expresar lo que ha vivido. Y sacar entre todos una lectura. Creo que puede ser muy interesante, cara a la empresa, el conocer cómo han vivido sus empleados esta situación. Y yo creo que una primera etapa deberíamos hacer que el diálogo circule, no ocultar la situación, por supuesto, que hemos vivido. Y a partir de ahí, intentar encontrar cuál es la, entre todos, porque esto sí que puede ser un éxito. Si entre todos decidimos cómo queremos volver a reconstruir ciertas situaciones, en este momento creo que hay una frase que tú me has oído hablar, que era convencer y no imponer. Pues esta vez más que nunca hay que convencer que tenemos entre todos que volver a retomar una actividad de manera sosegada. Y también este concepto que lanzaste en la semana de la radio, el concepto de enrolarse, ¿no? Vamos a tener que enrolar a las personas. Ahora más que nunca, también. Este nuevo concepto, yo siempre digo que estamos en un momento en donde las empresas deben intentar que la gente se enrole en sus proyectos, que te voten, que hagamos un like a los proyectos, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora hay que pensar cómo preparar un terreno para que la gente se vuelva a enrolar en la empresa y en sus proyectos, superando todo lo que estamos viviendo. Pues con este concepto nos vamos a quedar para cerrar la entrevista. Darte las gracias, de verdad, por el tiempo que nos has dedicado, que ahora sabemos que tienes muchísimo trabajo, porque además tú estás en esa parte de ese departamento de gestión del cambio y experiencia de empleado que ahora es clave en esta situación, con lo cual sé que estás trabajando muchísimas horas y, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Estamos intentando que todos nuestros empleados se sientan cercanos, que la empresa se sienta a su vez protegida por sus empleados, que lo están dando todo, que están trabajando muy duro. Y yo creo que esto todas las empresas, que consta de nuestro entorno, lo están haciendo y yo creo que vamos a salir mucho más maduros como empresas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Seguimos en contacto. Gracias, Amanda. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.